Te lo preguntaba recién fuera de aire, esta idea que hoy justamente está en todos los medios nacionales de este movimiento antipiquetero argentino, que ya viene sonando, pero que de todas maneras ahora está como más explicitado con esta propuesta más formal ya de idear cómo se va a empezar a trabajar, que no genera rechazos y genera voces a favor también, obviamente. De nuevo, la libertad de expresión está garantizada, el derecho a la huelga también. El problema es cuando vos interrumpís el derecho al tránsito o el derecho a la circulación de otros ciudadanos, ahí se empiezan a contraponer derechos y esa es la parte en la cual el Estado tiene que dirimir cuáles son los derechos más importantes. En ese sentido, vivir en la Ciudad de Buenos Aires, pero ustedes también lo pasan, con los cortes de rutas o con manifestaciones, pero en la Ciudad de Buenos Aires la verdad es que lo que nosotros vivimos es una ciudad sitiada, sitiada desde hace muchos años, con muchos cortes de calles diariamente, lo cual hace muy difícil la actividad productiva, el traslado en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, la libertad avanza. Nosotros tenemos cinco legisladores en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, están empezando a dirimir una base de datos, que permita conocer cuántos son los piquetes, quiénes son las organizaciones que llevan adelante este tipo de cuestiones, etc. Y esto para la sociedad, digamos, conocer ese registro y tener nombres y un detalle, ¿en qué aporta, no? Y cuál sería la herramienta... Mira, aporta en la información, aporta en dimensionar. Cuando a vos te cuentan que tenés más de un corte diario en la Ciudad de Buenos Aires durante todos los días del año, más de uno, y que a veces supera los 700 cortes anuales, realmente es una situación que parece que no tiene gran importancia, pero en la vida diaria nos modifica, en la vida diaria nos quita calidad de vida, en la vida diaria hace creer que hay un derecho que está basándose en un delito, como es cortar calles. Entonces, en ese sentido, me parece que siempre dimensionar el problema, darlo a conocer y que la sociedad tome esa información, te permite también decidir, te permite votar, te permite exigirle a tus políticos que ejerzan los derechos que vos les delegás. Entonces, en ese sentido, a mí me parece super válido, y además me parece un ejercicio de la democracia. No tenemos por qué todos estar de acuerdo con marchas o con manifestaciones que cortan la circulación o que simplemente pasan por los derechos de todos. Todos estamos en igualdad y eso hay que respetarlo. Y en ese sentido, me parece que el ejercicio de la libertad también tiene una responsabilidad, y es ejercer la libertad respetándola de los demás también. ¿Crees que esto va a prosperar, va a tener un buen, digo, se va a poder aplicar, se va a poder empezar a materializar? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ningún legislador creo que podría estar en contra simplemente de medidas que lleven adelante informar, dar luz sobre un problema, que es una problemática, la verdad, la de los cortes de calles, que en la Ciudad de Buenos Aires es sumamente compleja pero hartante. Es muy difícil trasladarse en la Ciudad de Buenos Aires hacia el microcentro o hacia la zona del Congreso o hacia el Cabildo, o sea, estoy nombrando lugares que yo estoy segura que todos los que nos están mirando conocen o que por lo menos tienen referencia. Y la verdad que para ir a esas zonas de la Ciudad de Buenos Aires es como que vos vivís sitiado y no hay derecho a eso y tampoco significa que vos le quitás el derecho de manifestación a los demás, pero imagínate este panorama, prender llantas en el medio de la calle, cortar calles. Bueno, te iba a preguntar porque estaba viendo justo estas imágenes, muchas de estas son acá en nuestra provincia. Pero eso es bueno, ¿se podría trasladar?